En esta nueva buena presentación de lo que va a ser la nueva comparsa, dígame, ¿cómo están viviendo la presentación? El señor Marcos y la señorita Anabel, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, nosotros somos los representantes de la ciudad de Corrientes, como ven, dijiste, mi nombre es Marcos. La verdad, con mucha adrenalina, viviendo con esta euforia, ¿no? Que se vive el día uno, ya cuando nos entregan el diseño, ya en el mes de noviembre. Así que, bueno, ya pensando que solo faltan días que, bueno, que comience este gran carnaval, estamos ansiosos, la verdad, sin dudas. ¿Los trae ansiosos o los pone un poco nostálgicos por el que están dejando el trono? No, 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 nosotros en realidad, la representación de Corrientes es en el mes de Corrientes, entonces faltan, nos quedan como unos 5 o 6 meses todavía de trabajo. Muy contentos, igualmente, por poder estar compartiendo todo con respecto a la cultura de Corrientes. Ayer terminamos una fiesta increíble, que fue la Fiesta Nacional del Chamamé. En el escenario hicimos el cierre, fue súper emocionante para nosotros. Y ya el día siguiente arrancando con Carnaval a full, mañana desfilando con las barriales, y, bueno, y el viernes arrancaremos con las oficiales, así que ya ajustando detalles para los trajes. ¿Se preparan de alguna manera especial para llevar adelante esta agenda tan apretada? Mirá, a esta altura, por ahí, si vos querés decir cómo nos preparamos físicamente, no, nos da el tiempo a nosotros, la verdad, con la representación, estamos en todos lados, como bien decía, estuvimos ahí las 9 noches, si bien eran 10, pero las 9 noches estuvimos ahí en el festival del Chamamé, y así en cada evento que se viene dando en la ciudad de Corrientes presentes, y, bueno, ahí medio que corto el tiempo, apenas estamos con los ensayos de corzo, ensayos de show, también estamos ahí con el armado del traje, así que... De hecho, ahora salimos, nos cambiamos, y estamos yendo a ensayar con las comparsas respectivas, yo en mi caso estoy en Zapucahiel, en Araberá, así que estamos corriendo los ensayos. Bien, y así con esa corrida que viene el ensayo, y así toda esa preparación que le están diciendo a la gente que lo va a ver por el Libertador TV, ¿pueden decirle, comentarle de alguna forma por qué deberían ir a ver los cursos de este año? Porque Corrientes es pasión, Corrientes es adrenalina, Corrientes es fiesta, es carnaval todo el año, sin duda alguna. Vayan porque no se van a arrepentir de vivir esta hermosa fiesta con nosotros. Desde la primera persona que pone una piedrita desde los talleristas diseñadores detrás de escena hasta los comparseros que estamos dentro de la calzada viviendo y disfrutando, hay demasiada energía para compartir y disfrutar, así que creo que esa es la razón por la cual deberían ir a disfrutarla. Sí, sin duda, bueno, Ana, él lo dijo todo, estas diez noches a puro carnaval, a pura adrenalina, no solo es, bueno, un trabajo arduo que uno lo hace como comparsero, sino también el disfrute en familia, el disfrute en amigos y eso también hay que revalorar mucho, ¿no? La compañía y, bueno, muchas veces las amistades que uno hace, así que vamos, vamos, los invitamos a todas que vengan a presenciar estas diez noches de puro carnaval en la ciudad de Corrientes, sin dudas. Desde el 31 al 24 de febrero vamos a estar ahí disfrutando de las diez noches y los cuatro shows de conversas que se dividían este año en cuatro noches de shows y, bueno, mañana están invitados a empezar a vivenciar las noches del carnaval barrial. Van a ser todos los martes y jueves en distintas calles y avenidas de los barrios de la ciudad. Bien, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.